La característica del juego siempre ha sido de encarar, de mostrarte, de pedir la pelota. Sí, la verdad que siempre ha sido mi característica, ¿no? Encarar, la picardía y todo eso. ¿Con qué jugador sigues que siempre ve sus partidos? La verdad que yo, la verdad que lo copia, me gusta, o sea, mi fan es Ronaldinho, mi ídolo, Ronaldinho, Messi. Te gusta el regate, el juego pelicotero, ¿eh? Claro, la verdad que sí. Pablo, yo te quería hacer una consulta que ya te la deben haber hecho varias veces. Raúl Ruiz Díaz subió a su Instagram una foto tuya diciendo que eres muy buen jugador. ¿Lo conoces a él de otro lado, de la categoría? Me parece que tú jugaste con su hermano. Sí, hubo un partido de práctica en Menores y la verdad que hicimos un combinado con el equipo de su hermano. La categoría de su hermano que es 2003, 2001 si no me equivoco. Y ahí me vio jugar y le parecía interesantito. ¿Y luego de tu debut te ha escrito, te has felicitado? Sí, 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 me he felicitado y todo. Listo. Listo. Listo.